Gracias, director, docente y alumnado presente. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en esta fecha tan significativa que es para nosotros los peruanos. Porque un 28 de julio de 1821, don José de San Martín sellaba con anhelo libertario la proclamación de la independencia. Es un homenaje para todos aquellos que vendieron, trabajaron y estudiaron por su país. Para culminarles deseos, felices muchas partes. Gracias.